Y esta noticia que ha sacado la razón, pues lógicamente tenemos que comentarla. Dice el movimiento in extremis que puede salvar a Dani Alves del banquillo. Y para hablar de este tema, vamos a hablar con uno de los abogados que mejor se lo sabe, que ha estado aquí participando de este minuto uno, que es nuestro querido Jorge Vázquez. Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Encantado, como siempre, de estar en tu programa. Bueno, la pregunta del Millón. ¿Cuál es ese movimiento in extremis que puede salvar al señor Alves de directamente no ir al banquillo? Porque ha intentado todas las jugadas y al parecer ya sería hasta su última pieza, ¿no? Sí, bueno, ahora se abren dos escenarios posibles. Uno sería ese as en la manga, que sería intentar in extremis la conformidad, el acuerdo, que evite el juicio. Y un segundo escenario sería, ya en el juicio, pues un nuevo argumento que ha formulado la defensa letrada en trámite de calificación. Voy a empezar por el primero, que sería ese as, esa posible conformidad o acuerdo de que se está hablando ya desde los inicios, ya con Cristóbal Martel, perdón, como abogado, y que ha continuado con la nueva compañera Inés Guardiola. El acuerdo se quebró, al parecer, por esa noticia, esa difusión de imágenes donde se revelaba la identidad y la imagen de la presunta víctima y que, lógicamente, pues no sentó nada bien ni al entorno de la familia ni a la propia abogada de la víctima. A partir de aquí parece que el tema se está retomando a marchas forzadas. ¿Y en qué términos podría cerrarse el acuerdo? Primero, recordar a tus telespectadores lo que solicitó el Ministerio Fiscal, que fueron nueve años más libertad vigilada, y la acusación particular 12 años. Recordemos que el tipo básico sería el de agresión sexual de la ley de Montero, del solo sí y sí, por ser más beneficiosa y ser retroactivamente aplicable en función de la fecha de los hechos. Ese tipo prevé penas de 4 a 12 años, por tanto, se pidió por parte de la particular la pena máxima. Yo aquí hacerte un breve inciso de que a mí me sorprendió bastante que la acusación particular no hubiese tirado por el tipo agravado que prevé penas de 7 hasta 15 años, hoy ya de 12 a 15 años, puesto que se da lo que establece el tipo, esos actos denigratorios o especialmente vejatorios contra la propia víctima. Recordemos que se compadece con el propio relato de la acusación, aquellos golpes, aquellos tiramientos de la coleta, aquellas vejaciones, recordemos injurias, cuando se la obligaba a cometer presuntamente un acto sexual. Todo esto yo creo que entraría dentro de esas vejaciones y, por tanto, se podía perfectamente haber calificado por ese tipo, al igual que se podía haber considerado que no habría unidad de acto entre la agresión de la pista de baile y la agresión del baño. Pero bueno, no me quiero desviar, simplemente decirte que el acuerdo pasaría primero porque Alves reconociese algo que no ha hecho hasta ahora y que le va a costar muchísimo ante el Tsunar, ante España y ante Medio Mundo, y es que él fue el autor de un delito de agresión sexual. A partir de ahí no nos valen medias tintas, no vale el mire usted, le voy a matizar, yo reconozco hasta aquí. No, 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 tiene que ser un reconocimiento completamente pleno con los hechos del escrito de acusación para que la conformidad sea válida desde el punto de vista jurídico-penal. A partir de aquí, la pena, lógicamente, sería para Alves lo más cercano a los cuatro años y para las acusaciones lo más lejos posible. Pero yo, sinceramente, Jesús, creo que la clave, la llave de todo esto lo tiene la acusación particular, por cuanto, si la mente tiene un número de años, seguramente Alves al final se acabe plegando en extremis a esa conformidad, porque hará bueno el dicho de más vale pajar en mano que ciento volando todos los años que se pueda arrestar respecto a las acusaciones de nueve y doce años, desde luego serán un buen acuerdo. Lo siguiente será la responsabilidad civil. Ya Jesús, lo hemos hablado en tu programa muchas veces, inicialmente la víctima renunció a esa responsabilidad civil, pero la ley de Montero reformó también el artículo 112 de la ley de enjuiciamiento criminal, introduciendo la posibilidad de que la víctima volviera a pedir una indemnización si había renunciado a ella, es decir, la pidiera por primera vez siempre que fuera antes del trámite de calificación y que fuera con audiencia de partes. Por tanto, eso parece ser que se ha cumplido y la víctima, si bien al principio decía que no quería la indemnización, que quería que Alves entrase en prisión y se quedase en prisión, hombre, si ahora le ponemos sobre la mesa una copiosa indemnización y además una pena elevada de prisión, no creo que la víctima ponga reparos en esa conformidad. Y ya para terminar, Jesús, simplemente en un minuto decirte que el segundo escenario sería la entrada ya en juicio, en sala, y aquí, al parecer, hay un nuevo argumento por parte de la defensa del propio Alves a través de una calificación subsidiaria que sería la atenuante del 21.1 en relación con el 20.2 del Código Penal, es decir, la intoxicación con bebidas alcohólicas. Yo sé que esto a la gente le puede sonar bastante mal, pero ciertamente hay que decir que estamos muy habituados en el mundo del derecho a este tipo de calificaciones subsidiarias, puesto que entra al juego el libre legítimo derecho de defensa y, por tanto, las calificaciones alternativas están a la hora del día y los jueces son muy inundados a aplicarlas y, ciertamente, muchas veces suponen reducciones de pena. Ahora bien, ojo, esto es importante. En determinadas circunstancias, yo, en mi opinión, al menos, entiendo que las calificaciones alternativas pueden ser perjudiciales, puesto que en Merman debilitan la esencia de la defensa en un caso como el de Alves, donde se sostiene que no hay violación, se niega frontalmente el hecho. Esto, sin duda, puede ser contraproducente y más en este caso, cuando hablaríamos de hasta cuatro declaraciones de Alves, esta podría ser la quinta, con un nuevo relato de hechos, introduciendo un atenuante de alcoholismo, cuando no se ha hablado de ello en la instancia y la única prueba para ello, al parecer, serían unos tiques de consumiciones y la propia declaración en sala de su expareja, Joana, que creo yo no es la prueba más fehaciente y, sinceramente, no creo que le lleve absolutamente nada y yo, particularmente, si fuera su abogado, no hubiera introducido esta circunstancia en el procedimiento. Pues, don Jorge Vázquez, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y, como siempre, reciba un fuerte abrazo. Igualmente para todos. Buenas noches.